bienvenidos a riesgo asturiax el canal más fesoria de youtube y hoy os traigo mis impresiones de este dead loop juego que ha salido el pasado 14 de septiembre para playstation 5 y pc y lo vamos a jugar en su versión de play porque me he comprado la máquina hace unos días y estoy como un niño con zapatos nuevos así que ya veis esta es una de las novedades del canal que vamos a traer juegos de nueva generación con play 5 a tope pero antes de meternos a fondo con este dead loop recordaros que si llegamos a 765 suscriptores antes del 1 de octubre voy a regalar el fifa 22 para playstation y el juego de medium para x vos y os estaréis preguntando que qué tenéis que hacer para entrar en el sorteo de estos jugados verdad pues muy sencillo simplemente ver el anterior vídeo que tengo en el canal de me voy de vacaciones no obstante os voy a poner el link en la descripción de este vídeo y hacerme un comentario así de fácil así que si llegamos a los 765 suscriptores antes del 1 de octubre optaréis por ese pedazo de juegazos pues nada vamos al lío vamos a los modos de juego el principal sería rompe el bucle donde controlaríamos al protagonista colt y luego habría el protege el bucle donde controlaríamos a nuestra némesis julian aunque tendríamos que ir desgranando lo que es el modo principal para poder desbloquear este otro modo de juego y vamos esto empieza bien verdad la verdad que julian se ve que es muy amorina muy cariñosa y perforado el corazón chicas así la verdad que no se las olvida vamos exagerado ahora y venga y venga la sangre la verdad que se ve muy bien se ve excepcional el juego tengo que dar las gracias a mi amigo iñaki de la distribuidora coach media que me ha facilitado un código del juego así que venga a poner todos ahí en comentarios iñaki te queremos porque de esta manera iñaki nos seguirá mimando con juegos para que otros pueda atraer para todos y todas ya ves que gráficamente el juego luce muy chulo está creado por lo por el grupo arcane estudios que son los mismos que hicieron la saga play o disonores y la verdad que en momentos el juego recuerda un montón a mí incluso me ha recordado mucho al bullet storm a la hora de disparar y tal y nada venga vamos para acá es un juego que la historia la verdad que es una movida enorme porque es un continuo bucle en el tipo de tiempo es como si fuera un día de la de la marmota continuó y está muy guay porque no es el típico shooter de siempre no de disparar sin sentido no no aquí tenemos una historia muy bien hilva nada las armas me han volado un montón tenemos también poderes y en eso incluso me ha recordado mucho al baios un montonazo el mando de playstation 5 tengo que decir que es una maravilla porque a la hora de disparar es flipante el tema de la vibración áptica yo no daba un duro por ella me parecía que va a ser una vibración normal pero aquí aquí por ejemplo como estáis viendo es una pasada como a la hora de estar disparando sientes de verdad como no como se te van pillando ahí el gatillo y luego tenemos una movida en este juego que es que no se nos pueden encasquear las armas y cuando se te encasquea el arma no dispara o sea te queda el gatillo a medio a medio gas ahí gripado y es una es una pasada aquí tenemos aquí unos poderes ya ves qué guay está es que incluso a veces el argumento es muy cinéfilo recuerda la peli de de memento el doblaje ya veis que es soberbio está muy bien tiene mucha ironía es un título que la verdad que a mí me ha sorprendido para muy bien no daba mucho por él pensaba que iba a ser un shooter más pero luego como ha metido este rollo del tema de los bucles temporales tiene también lo que es una historia muy irónica a mí la verdad que me ha enganchado un montón de risa y hola como nos va diciendo lo sabes y es que es un locurón de juego tiene muchísima acción muchísimas armas la verdad que a mí me ha gustado un montón llamamos colt tiene que ser había un actor porno en los años 90 que se llamaba col test y espero que no lo hayan sacado por aquí los los programadores y luego col es muy friolero porque si caemos al agua le da ir repeluda voy a tener que ponerte una bolsina de agua caliente col para que no cojas frío y aquí ya veis el control que guapo está y aquí es una de las zonas que lo que os decía que me recuerda el bullet storm a la hora de saltar y es un juego muy frenético no es un juego para nada fácil tienes que estudiar muy bien lo que son los movimientos de los personajes de los enemigos sí y luego lo del tema del bucle temporal mola y vais a ver este desprevenido ahí toma accesorias ya veis que es súper oro también desaparecen más munición y así tiene un humor muy bueno tiene un humor que la verdad es lo mejor del juego y una historia que sorprende bastante mañana volverán pues nada nos volvemos a cargar a que si les damos otro tesoría y venga vamos a una zona donde salen unos cuantos enemigos y lo bonito de este juego es que como tiene tantas armas distintas tenemos también podemos ir esquivando podemos guardarnos podemos ser muy raposucos como vamos a hacer como vamos a hacer ahora muy muy zorros para que me entendáis vamos a guardarnos aquí vamos a poner vamos a llevarlo hace hecho voy a ser un zorro un raposo como decimos aquí en asturias y toma presencia hay fesoriazo que te creó perfecto y mira lo que voy a hacer ahora vamos a hackear esta señal suena el teléfono nos guardamos aquí detrás del muro este tranquilamente fijaros en el detalle del machete con la sangre qué guapo está y luego ya os digo que está muy guay porque vamos consiguiendo lo que son distintos poderes en el en el juego que es lo que os comentaba me recuerdo mogollón al baios o mogollón y nada estos nos han pillado ya nos han pegado y un tiro y vamos a por ello rápido ahí cepillándolos vamos para allá y ya veis el detalle de las balas saliendo o no hola está bien está muy guapo está un juego muy chulo y vale mira no sé lo que hice anoche la verdad pero podrías solucionarnos perfecto nos conocemos no y aquí ya tenemos a julian que estamos ahí tira y afloja en todo momento en el juego bueno es vamos sin duda nuestra némesis perfecta es una tía de armas tomar con un carácter supermarcado y a ver ni Julián es muy mala ni nosotros tampoco somos muy buenos vale no quiero desvelar tampoco muchísimo de la historia del juego simplemente pues bueno quiero enseñaros lo que es el principio que veáis que tal son las bombas desde el juego los movimientos y luego lo que digo siempre yo os enseño lo que es el envoltorio del caramelo ya sois vosotros los que decidís si os queréis chupar el caramelo o no venga vamos a la biblioteca vamos a meter machetazo a esto a ver qué pasa ya veis el detalle rompiendo ahí lo que es la máquina de caramelos y tiene muchos detallitos de estos que a mí ya sabéis que eso me mola mogollón el probarro a ver si rompo un cristal si pega un disparo en superficie se queda marcado y efectivamente vamos a ver si da un machetazo a esto mira aquí no ahí parece que no pero vamos a disparar y si veis ahí queda disparando ahí estos son los detalles que a mí me molan en los juegos esto a mí me mola un montón yo al disparar y que quede ahí marcado que no quede marcado es que me toca mucho la cibre la verdad hoy en día tiene que haber las mismas mierdas aquí tenemos a julian una vez ponérmelo un poco interesante chicalar más carnesis sin duda piensas ponerte chulero verás normalmente te lo intento poner el doblaje ya veis que es buenísimo pero el doblaje es muy 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 de lo mejorcito de lo mejorcito de lo mejor si salimos juntos pero por qué le haría score a julia y es que estas cositas que no veis ahí se nos ha atascado el arma y ahora mismo tengo el gatillo a medio gas he tenido que darle ahí varias veces al cuadrado y esto si te pasa un medio de un tiroteo es un faenón de la leche que tienes que andar guardándote y es una movida de la leche y bueno aquí tenemos un colt que nos viene a echar una mano aquí nos está diciendo que el código de la puerta que estaba ahí en una postal y ya veis que movida es que estas movidas así de bucles temporales y todas estas pelis así es que me chiflan un montón y nada se cepillaron ahí al antiguo col y hemos muerto lógicamente nos hemos pegado en ostión de la vela de dios y empezamos otra vez al principio y estaréis diciendo bueno pues esto igual es un coñazo el volver otra vez a hacerlo uno y otra vez no 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 para nada no os preocupéis por eso porque el juego tiene un guión muy bien muy bien escrito y en ningún momento nos vamos a morir la historia es muy buena os va a atrapar un montonazo y en cuanto ya vayáis vayáis consiguiendo lo que son distintas armas distintos poderes el juego os va a atrapar vamos una bestialidad aquí sí que es verdad que es un poder que nos va a dar doble salto y eso que está lo que mola que vamos a desbloqueando un montonazo de cosas y aquí ya visteis que la primera vez nos dimos cuenta de ello y aquí ya tenemos el código así que hay que romper bucles como dice el bueno de ahora vamos a romper el bucle es totalmente imposible ahora vamos a la puerta no quieres que lo rompa que coño quieres de mi pues solo quiero que seas bueno vamos a mirar a ver si eso veis estaba otra vez los tablones puestos y nada no al botón del triángulo auto completamos nada no olvidaros de andar apuntando códigos y nada no os preocupéis eso nos facilita bastante y aquí vamos a conseguir lo que son las habilidades para para nuestros armas y sobre todo una granada que nos va a venir pues vamos a pasarnos ya lo que es la primera fase vale esto es normal está frío qué raro aquí desbloquearíamos la habilidad retomar que nos viene genial ya que si nos matan podríamos volver atrás un máximo de dos veces así no tendríamos que repetir lo que es toda la fase aquí nos dirían los eventos que hemos vivido a lo largo de la fase y también tendríamos lo que es la posibilidad de ver lo que son los siguientes pasos que tenemos que hacer las armas que hemos ido desbloqueando lo que son los poderes que tenemos las mejoras de arma vamos unas cuantas cosillas ahí que nos vienen muy interesantes vamos de lleno ya con el siguiente nivel para que veáis un poquito lo que son las diferencias que hay también os voy a enseñar no lo que es un tiroteo masivo aunque vamos ahora como tenemos muy poco equipo nos van a dar por todos los sitios pero vamos así veis un poquitín lo que es más cosillas del juego y diréis bueno tío si tuvieras que poner una nota a este juego y que nota le pondríais a ver yo el juego no me lo he acabado y normalmente me gusta hacer análisis cuando ya tengo el juego bastante avanzado pero así de primera si tuviera que darle una nota para mi es un juego de bien es un juego que es muy correcto es divertido tiene muy bien de variedad de armas de poderes ya veis que ahora podemos incluso ir con un arma en cada en cada mano que esto es una pasada vamos a activar ahí una granada ya veis que podemos hacer una cantidad de burradas exagerada y luego el juego en cuanto ya vamos desblocando un montón de poderes y tal vamos somos ya vamos en modo dios esto es un juego que es muy divertido muy chula muy currada y me a mí me ha gustado bastante lo que me ha decepcionado para mí sinceramente es el aspecto gráfico esperaba que fuera algo no sé algo más bestia está gráficamente bien tiene muchos detalles no he encontrado ni un solo bug en todo el juego ningún tirón ni nada extraño por lo cual se agradece ya sabéis que hoy en día los juegos salen sin pulir pero este va muy fluido pero yo reconozco que esperaba algo más más bestia en ese aspecto ahí me ha defraudado un pelín pero no obstante ya os digo que es un juego que está muy muy bien y menuda liada hemos hecho aquí ya veis que está que está genial la verdad que tenía que haber marcado los enemigos primero para ver que me puede hacer más daño o no vamos el juego es más bajada pues nada con este tiroteo me voy a despedir de todos y todas ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like comentar y suscribiros al canal si no lo estáis porque esta es la manera que tengo de seguir trayendo este tipo de contenido y recordar que estamos sorteando el fifa 22 y el juego de medium casi nada así que venga vamos a llegar a los 765 suscriptores aquí ritmo de disparos un besito a todos y todas pero no vamos a llegar a los 765 suscriptores aquí